Hola mis amigos, una vez Danny Machine Show, aquí te tengo un eje de bronce la cual voy a fabricar este casquillo que se encuentra aquí, esto en el medio, este casquillo que se encuentra aquí la cual cogió desgaste por el tiempo de uso, que vamos a hacer fabricarlo para colocarlo en este piñón y luego vamos, que el primer paso que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en el torno lo colocamos en el torno rápido, 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 rápido segundo paso, vamos a acercarlo, segundo paso vamos a barrenarlo de un lado a otro para luego darle la medida del tornillo que utiliza ese casquillo para apretar ese piñón vamos a trabajarlo, seguimos para adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!